Gracias Edu, ya poco más de un mes de la inauguración de la estación de alta velocidad en el centro de Antequera, el sindicato CGT denuncia nuevamente la necesidad de un servicio de cercanías que conecta, dicen, a los pueblos de interior de la provincia. Pero no es la única denuncia que han hecho desde la Confederación General del Trabajo sobre esta nueva terminal. Vean. El sindicato CGT se ha pronunciado sobre la estación AVE de Antequera. Desde la terminal han denunciado primero las que consideran graves deficiencias de la misma. Es vergonzoso lo que se han gastado aquí de dinero para que no esté prácticamente habilitada para personas con discapacidad. Los ascensores son ridículos. Las escaleras de mecánicas solo están en el sentido de subida. En cuanto al parking, ya están haciendo las gestiones para que sea privado, con lo cual los antegranos y antegranas que quieran hacer uso del tren van a tener que pagar. Igualmente defienden la necesidad de un cercanías que ayude a la vertebración en tren del interior de la provincia de Málaga. En cuanto a las combinaciones, diremos que son absolutamente escasas y seguimos apelando a la llegada de los trenes de cercanías. Si hubiese un poco de mentalidad en defensa del tren público y social y los ayuntamientos de Ronda y Antequera estuviesen por poner en valor el uso del tren, estarían hablando ya de una línea de cercanías entre Ronda y Antequera. Desde CGT auguran además la defunción, han dicho, de la estación de Santa Ana próximamente. Asegura Miguel Montenegro que la mala ubicación y esta nueva estación del centro de Antequera le han quitado sentido aún más a esa terminal situada a 20 kilómetros de la ciudad. Por cierto que hasta tres mociones habrán el pleno de este viernes en el ayuntamiento de Antequera pidiendo este servicio de cercanías que, según el portavoz del PSOE, ya tiene fecha por parte del Gobierno central. La necesidad que tenemos en Antequera es que el cercanías llegue desde el Caminito del Rey a Antequera pasando por Boavilla Estación. Esto es una cuestión que venimos reivindicando desde hace tiempo, desde hace años podríamos decir. Y que con la inauguración de la estación AVE, recientemente, y con la visita a nuestro municipio de la ministra de Movilidad y Transportes, pues le arrancamos el compromiso para que eso sea una realidad de aquí a 2027. ¿Y por qué de aquí a 2027? Porque en 2027, como todo el mundo sabe, vamos posiblemente, casi con seguridad, porque así lo queremos todos, vamos a tener la Expo en Málaga. Nos sorprende y a la vez, pues la verdad que nos alegramos que haya también partidos políticos que durante mucho tiempo este tema no lo hayan sacado, no han presentado ninguna moción, pero sin embargo en este pleno nos hemos encontrado con tres mociones de tres partidos políticos diferentes pidiendo lo mismo. Por tanto, es un hecho que valoramos positivamente y eso lo que ha llevado es que para el próximo pleno, que es el viernes que viene, esta moción se haya convertido en conjunta. Gracias. 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 Gracias.